Saludos Bueno, aquí verás cómo responder en los grupos de WhatsApp Bueno, espero que te haya gustado y haberte servido de algo Bueno, aquí por las dudas, estamos aquí en nuestro propio privado interno Bueno, lo que primero debemos hacer para responder tantos en los grupos Basta, digo, basta con responder a la persona en los grupos Solamente tienes que deslizar según tus preferencias Solamente hacer esto, tienes que moverlo Y ahí debajo, ahí puedes escribir a la persona de lo que quieras decir Bueno, esto sería todo Recuerda, en los grupos de WhatsApp Tantos como en su grupo o en los grupos que estás añadido Bueno, para no olvidar solo tienes que deslizar para este lado No sé si es derecho Derecho Y ahí responder a la persona que quieras decirle Y ahí le va a llegar el mensaje de notificaciones en la parte de arriba Así que, bueno, esto sería todo de mi parte Bueno, espero que, como dije A ver este video de algo Y bueno, saludos y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!